En solo unos días los usuarios de la consola PlayStation harán realidad el sueño de poder ver a todos los héroes más carismáticos de Sony juntos en un mismo título con el lanzamiento de PlayStation All-Stars Battle Royale para las plataformas PlayStation 3 y PS Vita. En concreto se trata de un juego que seguirá una mecánica muy similar a la pista en la popular saga de Nintendo Super Smash Pro, es decir, un título de lucha centrado en la diversión puramente arcade en el que hasta 4 jugadores podrán enfrentarse entre sí en un mismo escenario en el que todo vale para ganar, siendo todos los enfrentamientos por tiempo por lo que ganará el jugador que consiga hacerse con el mayor número de victorias antes de que este se agote. Para ello la cifra total de luchadores ya confirmado ronda la veintena encontrándonos con personajes como Kratos de God of War, Nathan Drake, The Uncharted, Sackboy de LittleBigPlanet, Tocall McCracky y Famous, a los cuales se unen otros igualmente muy conocidos como Parappa de rapero Sly Cooper. Además en el juego no solo están presentes personajes de Sony ya que también han sido invitados los protagonistas de varios videojugos de otras compañías con caras tan famosas como por ejemplo el Big Daddy de Bioshock, Heihachi Mishima de Tekken, Raiden de Metal Gear o el mismísimo Dante del nuevo Devil May Cry. Todos estos personajes contarán con habilidades únicas y algún superataque especial basado en las que ya poseían en sus respectivos videojuegos. Si cada uno también tendrá su propio escenario que igualmente estará ambientado en el mundo al que pertenecen, algo que del mismo modo quedará reflejado en la música que escuchemos de fondo en cada nivel del juego, las cuales eso sí han sido remezcladas para la ocasión. Asimismo también os contamos que el título nos ofrecerá una gran variedad de modalidades en las que jugar, como por ejemplo el modo historia, el modo arcade, modo versus o el modo por equipos, ya viendo que sumar a todos ellos, el que sin duda será el más divertido de todos, el multijugador tanto a nivel local como a través de internet. Y precisamente en este sentido el juego añade una característica muy importante ya que da soporte para el juego cruzado entre plataformas, es decir, el crossplay, permitiéndose que los usuarios de la versión de Playstation 3 puedan enfrentarse a los de Playstation Vita en una misma partida, por lo que un jugador podrá seguir la acción desde la pantalla de su televisor mientras que el otro lo hará desde la propia PC Vita. Aunque ahí no termina todo, ya que también estamos ante uno de los primeros títulos en aprovechar la promoción crossbuy, por medio de la cual si compramos el juego en su versión de Playstation 3, se nos regalará de forma completamente gratuita la versión de Playstation Vita, es decir, tendremos dos juegos por el precio de uno. Para poder disfrutar de todo ello no habrá que esperar demasiado, ya que Playstation All Star Battle Royale llegará a las tiendas de Europa y América a partir de este próximo 20 de noviembre, tan solo unos pocos días después de que el juego sea lanzado en el mercado japonés. ¡Gracias!